¿Podemos reconocer nuestra propia oscuridad? Si vemos nuestra mezquindad o nuestra voracidad, nos volveremos más benévolos Un gran hombre debe iluminar correctamente su espíritu Sí, tienes razón, por eso mismo voy a ir al grano Parece que no lo sabes, pero te va a venir muy bien saberlo Estoy comprometido con Cecilia, la que ha sido tu novia ¿No la reconoces? Por supuesto Marga, sube a la sesión y echa a los periodistas No, si no hay periodistas Marga, no me lleves la control y están ahí, que los estoy viendo Estoy viendo sus cabecitas detrás de las placetas con los trases ¡SUBE Y ECHALOS! Mejor ¿Y tú? Bien, un poco cansado Estupendo Ahora lo entiendo todo, ¿no? Así que eres tú Pues yo soy vuestra víctima Inmigrante, es mala persona Sí, eso pensaba yo, mamá Pero ahora veo que es otra víctima más Es que un instinto criminal Es un joven manipulado Es andar con malas compañías Muy malas Nunca las tuve buenas ¿Y Axel, dónde está? En una reunión Federico Pensiéntame que ya, mamá ¿Qué haces compañía? Quizás si se hubiera arrepentido Había obtenido la gracia Que no a todos Dios Con fe de la gracia Hermanita Ya no tengo frío Sientes el calor No tengo frío Amén.